Estamos ahora con Tatiana, el día de ayer hemos hecho un bypass gástrico luego de su preparación porque ya ha estado aproximadamente un mes preparándose, que con todos los exámenes finalmente con su adecuada preparación le hicimos ayer el bypass y la evolución ahora. Tatiana, ¿cómo se ha sentido? ¿Cómo estamos? Gracias a Dios, todo ha salido muy bien. Estoy muy contenta, muy agradecida con usted doctor. Tenía ya bastante sobrepeso, tenía obesidad 3 en grado 3 y ya me dolía mucho las rodillas, ya no podía caminar, no podía tener mi vida normal prácticamente. Pero bueno, esperemos que con esta operación todo salga estupendamente y pueda volver a tener mi vida de antes. Exactamente, porque ahora vamos a tener el seguimiento que es importante. Hay que asistir a las consultas de nutrición, psicología y eso vamos a ver el proceso finalmente. Eso es, muy muy contenta, todo muy bien, ha sido un éxito la operación y nada, para que la gente se siga animando que es algo bueno para la salud de verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!